¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Home Adventure, el Pekeloke chicos, bienvenidos a la liga Pokémon chicos, después de vencer a Sisto, después de vencer a Fátima, que parece ser que Fátima no nos dio tantos problemas, aunque parezca mentira, más o menos hemos sacado los dos combates bastante bien, bueno, el primer combate hay que decir, vale, utilicé dos restauratados, pero en este combate no he necesitado utilizar restauratados, así que este combate de Fátima me ha resultado más fácil que el primero, así que guay del paraguay chicos, el siguiente combate no sé quién es, si es el de tipo hielo, si es tipo dragón o qué narices es, así que vamos allá, vamos a seguir avanzando y vamos a ver quién es el siguiente contrincante chicos, que no lo sé, sí, es tipo hielo, vale, no sé cómo se llama la tía, vale, o el tío, no sé si es una tía o un tío, pero bueno, vamos con MJ, tenemos demolición con MJ y si no vamos viendo con otros Pokémon que hacemos, vale, vamos allá, ¡Buenvenidos a Inivea de Alto Mando! He venido de un lugar muy lejano a Joen, con mi Pokémon de tipo hielo serás capaz de soportar las bajas de temperaturas que adquirir, adquirir...adquisir, adquisir, adquisir…adquisir, adquisiri…adquisir,adquisir…ata…sabak… no se, hay algo mal que me ha sonado ahí, vale, ¿no se liaro, nada, nada, nada Nivea quiere pelear del alto mando. Envía un Knight. A Lola. Oh, my God. Es hielo Hada, creo recordar. Vale. Vamos con Demolición. Trayo Hielo. No me debería hacer mucho. No debería. Vale. Fantástico. Fabuloso. Demolición. Vale. Un restauro a todo. Utiliza ya un restauro a todo desde el principio, chicos. Decir que lo hemos hecho genial. Totalmente bien, ¿vale? Vamos con otra Demolición. Uy, casi. Vale. Demolición a tope. Velo sagrado. Vale. Me da igual que me da lo mismo. Y para su casa Xenitle. A ver, siguiente Pokémon. Creo que van a ser mayormente casi la mayoría de tipo hielo. Así que tenemos que tener cuidado. Vale, vale, vale. Alex nivel 87. Genial. Vale. Vale. Wild Game. Wild Game. Wild Game. Wild Game. A ver, este es la famosa foca. No es la bañera, ¿vale? Vamos con Danny. Le voy a pegar una fuerza bruta de dos pares narices. Este va por físico, ¿vale? ¿Vale? Eh... ¡Sinny! Estos tienen todo shiny, ¿vale? Fuerza bruta. Vamos a quitarnos a ese Widen del medio, ¿vale? O por lo menos esa sería la idea fundamental de esto. Oh, no, no fastidies. No fastidies. ¿Qué hace Contoneo? ¿En serio? ¿En serio? Contoneo. A ver, va a utilizar un restaurator, creo yo, ¿vale? Así que vamos a meternos un MJ, una intimidación. Le hacemos trastrastrast por detrás a ese Widen. No utiliza... ¡Ostras! Me ha pillado, ¿vale? No me ha quitado nada, ¿vale? Demolición, somos más rápidos y hasta luego, ¿vale? Te has matado tú misma. Te has matado tú misma, Widen. Vale, me ha salido todo perfecto. Estaba todo calculado, chicos. Estaba todo calculado, aunque parezca mentira. ¡Chins! ¡Chins! ¡Chin! 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 A ver, no fuera coña, ¿eh? Resultado... Vamos con Dani. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Si necesito tirar de MJ, tiro de MJ, ¿vale? Voy a utilizar una fuerza bruta. A este sí que debería cagármelo. Tiene muy poca defensa. El otro es que tenía mucha defensa. Mal de ojo. ¡Ostras! Bueno, dentro de lo malo, si no me confunde ni nada, tampoco pasa nada. Pero si me lo cargo de un solo golpe. ¡Vamooos! ¡Un PS! ¿En serio? Terminó. ¿Qué narices? Terremoto. Vale, un psíquico. No me debería hacer mucho. Vale, terremoto y a su casa, James. No utiliza ya más restauratorios. ¡Qué raro! Dando a un PS. Pero bueno, bien hecho. Dani, te lo has sacado. No hay que negarlo. Lapras. Lapras, 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 lapras. Lapras. Ese sí que da miedo. Voy con MJ. Sí, tengo que ir con el MJ. Tengo que cambiar a Dani porque está bajada de defensas y ataque. Y qué puede tener este lapras. ¿Qué puede tener este lapras? Que me puede hacer... No lo sé. Vamos con Demolición. A ver lo que le hacemos. Puede tener grandes defensas este lapras. Fuera coña. Tiene grandes defensas. ¡Canto mortal! A ver, no me la voy a jugar a que me cierre el combate, ¿vale? O por lo menos es la idea fundamental. Que me cierre el combate. Vamos con Dani. A ver, él lo va a cambiar igualmente. A ver lo que me hace. Hidrobomba. Vale, falló. Nos recuperamos. El canto mortal ya no me afecta, ¿vale? Qué jugada tan guarra este lapras. Fuerza bruta. Y para su casa es el lapras, ¿vale? Para su casa debería ir. Vamos. Ahí está, chicos. Genial, 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 genial. Menos mal. El mal de ojos no afecta. Menos, menos, menos mal. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Glalie. Glalie, 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 Glalie. Vamos con Alice. Este a veces es Alice. A ver, Glalie, tipo hielo puro. No tiene grandes defensas. Vamos con un fuerza bruta. Y le mandamos a su casa. Así os lo digo. Va para su casita. Va a su casa. 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 Genial. Va a su casa. Bien hecho. Bien, bien y bien. Chicos, genial. Brutalísimo. Vale. Ven, vencimos a Nivea. Tú y tus Pokémon. Tenéis un ardiente espíritu. No he podido hacer nada contra vosotros. Pero os gané 8500 poquedolares. Genial. Cruza la siguiente sala y podremos comprobar si de verdad tienes madera de campeón. ¿Es el campeón ya directamente? No lo sé. Creo que hay otro alto mando. ¿Vale? Es de tipo dragón. Y ese sí que puede tener problemas. Muchos. Voy a hacer una cosa. Porque es que tengo que hacerlo. Ya que los tengo aquí. Eter más. ¿Cuántos Eter tengo? Vale. Tengo Eter más aquí. Fuerza bruta de este. Hay que restaurarlo. Es el único ataque así que creo que gasta de más. Porque de Carantoñas tengo. Sí, Carantoñas tengo todo entero. Demoliciones a donde gasta más. Y no sé si dejarle demolición o enseñarle otra cosa. Rayo bomba lodo. Este está a tope. Carra dragón. Enfado tengo con este. Enfado tengo con este. Para los tipos dragón. Tengo. Por eso creo. Voy a mirar una cosa. Voy a ver. Lo que tengo más. DMTs. Que me puedan ayudar. A ver. Sé que tengo por ahí. El ataque este. El. Que lo digo. ¿Vale? El ataque. No me sale el nombre. ¿Vale? Ventisca. Pero. Es que Ventisca no me ayuda. No me ayuda mucho. Y a este. No sé si enseñarle el golpe cabeza. Otra vez. De nuevo. O enseñarle un terremoto. Bien dado. Fuera coña. Me puede venir muy bien un terremoto bien dado. Un golpe cabeza. Un golpe cabeza. Porque la demolición ya no lo voy a necesitar seguramente. Voy a enseñarle terremoto. Puede aprender terremoto. Le voy a enseñar terremoto en vez de golpe cabeza. Golpe cabeza puede ser clave. No os digo que no. Pero bueno. Teniendo triturar y cara antoña. Vamos chicos. Chicos. Hay que hacerlo así. ¿Vale? Vamos a ver. Espero que me dejen ver que hay. Es otro rival. O es el campeón ya. Vale. Es. Es. El. Este de dragón. ¿Vale? Voy a empezar con. MJ. Y vamos a ver chicos. Vamos a ver. Yo soy el último alto mando. Mi nombre es dragón. Y yo soy el maestro de dragones. Los dragones son unos pokémons muy poderosos. Inestables. Pero si los entrenas mucho y los crías adecuadamente. Son los mejores compañeros. Déjame comprobar si eres digno de luchar contra el kate. Campeón de juego. Vamos allá chicos. Drago. Está aquí. Drago. 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 Tiene 5 pokémons. Un sectoralola. Vale. Empezamos. Relativamente. Vale. Voy a ver. Utilizar a otro pokémon. Pero bueno. Curpulencia. Ataque. Defensa. Ojo aguda. Vale. Curpulencia. Lo siento chicos. Voy a jugarla así. Vale. Voy a matar dragones. Con los ojos cerrados. Trenadora. Vale. Genial. Carantoña. Cárgatele. Destrózale. Para su casa. Vamos. 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 MJ. Para su casa. Es que a ver. No quería que me infectara de drenadoras. Por eso he atacado directamente. Dragonite. No voy a cambiar. Será Shiny seguramente. ¿No? No. No es el Shiny. No es el Shiny. Vale. Carantoña. Debe de destrozar. Debe de destrozarle. Vale. Chicos. Tengo por dos subido el ataque. Tiene que destrozar a ese Dragonite. Estamos en el nivel 90. Vale. En el nivel máximo de la liga. Y para su casa. Vamos. Ahí está chicos. Tres mil. Bien. 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 Nivel 91. Fantástico. Fantasqueleto. Vale. Vale. Bien. Dani. Genial. Javi. Nivel 88. Putalísimo. Salamis. Este tendrá intimidación seguramente. Pero bueno. Me la voy a jugar. Shiny. Ya está aquí el Shiny chicos. Intimida. Vale. Voy a meterme otro Curpulencia. Por si acaso. Lanza llamas. No me debería quitar mucho. Tiene buena defensa. Tiene buena defensa. Eh. 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 Un crítico. ¿Qué dices? Me voy. ¿Qué dices? Voy a curarme. Chicos. No cambien. Voy a curarme. A ver. Ha sido crítico. Ha sido de casualidad. Y creo que no tiene que tener tanta fuerza. Chicos. Con todos los restauratodos que me han echado durante el combate. Yo me meto el mío. Vale. Yo meto mi restauratodo ahora. Creo que es el momento adecuado. Tengo chetado a MJ. Así que es el momento súper adecuado de meterme un restauratodo. Vale. Planza llamas. Bueno. Me voy. No pasa nada. No pasa nada. La liga está ganada. No. ¿Qué dices? Me quita todo eso. Voy a darme otro restauratodo. Vale. Voy a darme. Eh. Me ha quitado un montón. La quemadura me ha quitado un montón. Si me hubiera aguantado un poco más. No quito. No le hago restauratodo. Vale. Pero me ha quitado un montón. Vale. Cara Antonia. Aguanta lo que seas. Por favor. MJ. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. Cárgatelo de un solo golpe. Destrózale. Destrózale. Eres el dios de la serie. Eres el maldito fucking dios de la serie. Y ahí está. Para su casa ese Dragonite. Bueno. Es en Salamen. No Dragonite. Estoy sorprendiendo con Dragonite. Pero no. Es Salamen. Nivel 88. Ace. Vale. Torkolas. Nivel 88. Vale. 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 Y último Pokémon. Flygon. Flygon. A ver. Es que le puedo cambiar y tirar. Pero no sé si tirar un restauratodo. O tirarle un golpe directamente. Voy a tirarme un restauratodo. A ver. Chicos. Le faltan todavía dos Pokémon. ¿Qué dices? Si era uno. Voy a tirarme otro restauratodo. Vale. Chicos. Toma por saco. Tiene la defensa subidas. Y me hace un terremoto. Hiper rayo. No debería hacerme mucho. No debería. Vale. Can Antonia. Tiene que recargar. Y el Can Antonia se lo debe de cargar a ese Flygon. Debería cargárselo. Está subido el ataque y la defensa. A tomar por saco. Flygon. Vale. Guay. Vale. 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 Y vale. Kindra. Vale. Este era el que más miedo tenía. Pero bueno. Vamos con un Can Antonia. Lanza Dragón. Me da igual. Que se lance todo lo que quiera. Pero un Can Antonia debe de caer. Chicos. De un Can Antonia debe de caer este maldito Kindra. Que era uno de los más complicados. Yo creo que de los combates. Y creo que en la final contra los campeones. Va a estar este Kindra. Voy a necesitar a MJ si o si. Y sube al nivel 88. ¿Ales? Vale. Vale. Dragón. Vale. Guau. Me dejaste a ese lado. Si. Si no utiliza ningún ataque de tipo a hielo. Mereces la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. En tu camino has sabido llegar hasta el corazón de tus compañeros. Y has superado todo lo que se te ha venido encima. Mucha suerte con el campeón. Va. Chicos. Lo dejamos por aquí. El campeón. Mañana. Tenemos campeón. Vale. Simplemente campeón. Veremos lo que hacemos. Pero campeón. Vale. Pues nada chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentar. Suscribiros en los test. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Amigas. Y todo el mundo que queráis. Y quiero decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Con más. Y mucho mejor. Adiós. Adiós.